Bienvenidos a la agenda oculta de conciertos del mes de noviembre. Nuestra intención es recorrer algunas de las citas más interesantes que puedan ocurrir en un mes y por ello lo deberíamos publicar antes de que este comience. Como es este caso, no hemos podido llegar, nos hemos comido la primera semana, pero bueno, a ver si en diciembre somos capaces de hacerlo mejor. Igual que hacemos en los podcasts, esta agenda la vamos a presentar en dos partes. Por un lado será el Laevis, con sonidos un poco más asequibles, y el Gravis, con aquello que entre dentro del metal y tendiendo hacia el metal extremo. Estas agendas están dominadas o mediatizadas por dos motivos. Uno es que nos solemos centrar en las fechas de Madrid, ya que al final es el ámbito que manejamos. Aunque si es una gira, trataremos de hablar de todas las fechas que pueda haber por la península ibérica o si hay algún evento importante en otra ciudad del que nos caramos hacer eco, pues también lo sacaremos. Y la otra es que depende mucho de nuestros gustos, aunque intentaremos tener mente abierta para sacar y para informar de todo lo posible. Al final tenemos un tiempo limitado, no queremos que se nos vaya muy largo por lo difícil que es verlo y por lo difícil que es montarlo. Así que al final tenemos que acabar seleccionando. Eso sí, también tendremos tendencia a dar mayor presencia a conciertos pequeños, a bandas quizá menos conocidas y que requieran algo más de promoción, que grandes eventos como puede ser por ejemplo en este mes el de The Cure, que no necesita ningún tipo de publicidad o que no le vamos a poder ayudar en nada y al final ya casi todo el mundo está al tanto de las mismas. Y como último apunte de esta introducción, todas las fechas y alguna más que nos podamos enterar después de la grabación estarán en la parte inferior de la descripción del vídeo. Y vamos a comenzar con una semana grande, digamos para el synthpop, ya que ya han pasado pero el viernes fueron The Wake y también estaba la gira de Actors, a la que finalmente no pudimos ir a su concierto de Madrid ya que se canceló, pero sí que pasó por Valencia y Barcelona. Iba a continuar los días 6 y 7 con Moderat, que iban a estar el 6 en el Palau San Jordi y el 7 en el We Think, aunque en nuestro interés. Nosotras nos vamos directamente al día 12, que es el concierto de Ricky y Nuevo Testamento en el Especa dentro de un evento que luego irá seguido, aparte de los conciertos, por una sesión de DJs todo el resto de la noche. Estas dos formaciones, Ricky y Nuevo Testamento, también estarán el día 13 en Vol de Barcelona. A la hora de escoger un vídeo que poner aquí, en un momento dado hubiéramos tirado por Ricky, pero bueno, ya tuvimos la oportunidad de verla en Alemania y esta vez nos vamos a centrar en los angelinos evangelistas de Nuevo Testamento y ese es el tema que vamos a traer, que es el The Searcher. La pena es que este concierto coincide con la presencia de Kim Larson de Off the One and the Moon en el perro de la mano de Independientes. Entonces, esto nosotros hemos tenido la suerte de verla ya unas cuantas veces en directo, por eso en esta ocasión, desgraciadamente, no vamos a tener la posibilidad porque nos coincide, pero siempre son conciertos con un tono muy especial y muy recomendables por nuestra parte. Si este tipo de música no es en especial de tu gusto, siempre hay opciones, por ejemplo, de post-rock instrumental con Rogues y los gaditanos Ruame, que estarán en la Sala Cadabra este mismo día 12. Un día antes en Madrid, al menos, también tendremos posibilidad de post-rock, ya que estarán Will Os The Sea con Solicri y estarán el día 11 en la Sala, se me ha olvidado, Moby Dick, y el 12 en Barcelona, en la Razmataz 3. Estas dos bandas vienen de Australia, así que yo creo que es casi una oportunidad que podría no repetirse, y en este caso nosotras nos hemos decidido a la hora del corto musical, hemos decidido una canción que se llama A Beautiful Collapse. Nos gustaría, si tuviéramos la oportunidad también, de ir a ver a Jungblut el día 15, ya que va a estar en el Teatro Barceló y va a ser la única fecha por aquí por la península, ya que vuelve a estar, pero en Barcelona ya en el mes de marzo. Y el sábado sí que se nos complica, el sábado 19, ya que tendríamos que destriplarnos, ni más ni menos que Dunkelwald con The Steerings, van a estar en Burlitscher, y va a ser la segunda vez consecutiva en la que nos vamos a perder a una formación, a Dunkelwald en este caso, que con su último disco con el Wild Rout, ha dominado gran parte de nuestros playlists desde, pues yo creo que prácticamente desde principios del verano al tiempo, estarán Mogamasad participando dentro de una experiencia llamada The Mushroom Machine, que va a ocurrir en el Traskan, y que son dos días, son el viernes 18 y el sábado 19, en este caso el concierto es el 19, y que va a contar también con la presencia de DJs poniendo música, pues con psicodelia, garaje y música de los 60 y de los 70, en todo lo que sea esta parte psicoactiva. Y nos lo perderemos porque ese día 19 estaremos en el concierto de otra formación que ha ocupado mucho espacio en nuestros playlists, y se trata de Merina Gris, que por fin bajará hasta la capital de Reino al presentar su disco Cerua Oraín, con el que han estado de gira mundial por Euskal Herria todo el verano, con un montón de fechas y que nos iba poniendo los dientes largos, pero ya ha llegado el momento de que por fin tengamos la posibilidad de verles aquí. Estarán en este caso con Ska Keitan, que es una formación que desconocemos, y que vamos a intentar mantenerlos virginales sin escucharlos hasta llegado el momento del concierto para recibir esa primera impresión. El concierto va a ser en The Basement Club, y yo no sé si quedarán entradas porque hace ya unos pocos días ya decían que estaban con las últimas localidades. En este caso vamos a ir con un tema de Merina Gris. Al día siguiente, o sea, lo que es el domingo 20 en Madrid, estarán Vanos Horses en la Riviera, habiendo estado un par de días antes en Apolo de Barcelona, y nada, ya nosotras iríamos al siguiente fin de semana en el que también tenemos otra coincidencia fatal. Y es que Astro Van y Nomad estarán actuando en Rockville, mientras que Quore, acompañados de Ruge la Joya, estarán en El Perro. En este caso nosotras nos decidimos por Quore, por esta formación barcelonesa, que con su último disco, con el Inversum Neman, nos han llamado muchísimo la atención, con este posmetal progresivo, con el uso de trompetas y saxos, y la verdad es que tenemos muchísimas ganas de ver cómo esto se desarrolla en directo para el momento musical, para el trocito, en este caso nos hemos ido con Astro Van un poco, porque nuestro pensamiento también va en parte con esta otra formación, la cual pudimos ver en directo en periodo de pandemia, y también nos estuvo acompañando con su último disco, así que no queríamos dejar la oportunidad de hacerles mención. Y acabamos esta primera agenda oculta, esta primera parte de la agenda oculta en la Evis, os emplazamos a ver el Gravis, eso sí, os dejamos con Frank Carter Under Rattlesnakes, que estará de gira a finales del mes, con cuatro fechas que están apuntadas aquí debajo, en la descripción, como el resto de las que hemos ido tratando, y ya nada, poco más, que si os place, pues siempre ayudan los likes, el compartir, cualquier tipo de mención, y también que nos envíéis sugerencias de otros posibles eventos que pueda haber en el mes. ¡Gracias!